Cerdin, mira, mira, que se te va el cerdito, que se va tu novio. Ay, mi vida, que te vas a quedar sola. Para una vez que eligas, Cerdina. Cuidado el pez. ¿Tú qué? Vamos a cazar a la ballena genia. ¿Qué te pasas? ¿Qué dices? Vamos a cazar. Vamos a ver que es una broma. ¿No? ¡Socorro! Pero si estás jugando conmigo, ¿a qué sí? Porque tienes un flotador muy grande. ¿Cómo te vas a unir? Esa tiquita que me vas a romper. Estamos jugando las dos, ¿no? Ya estamos, juega conmigo. Tonta. ¡Socorro! ¡No, no, no! ¡Socorro! ¿Qué dices? ¿Socorro? Ayuda a tu amiga. Ayuda a tu amiga. ¿No? A ver si vas a ser una cerdita como ella todavía. ¿Cómo? Ayuda a tu amiga. ¿Eh? Ferdi, sonríe. Venga, sales. Muy guapa. No vas a perder. Es verdad. Cerdita. Cerdita. ¿Pero mira cómo está? Se trata de que salga. Quiere del aire. Asco de tía. Mira la voz. ¡Me llaman Cerda! Oink, oink, oink. Por eso no bajo y tú no haces nada. No sé lo que ha pasado en la piscina. Cerdita. ¿Y viste algo o oíste algo raro? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Cerdita. Lo estamos sacando de quicio. A ver, yo no sé vuestras hijas, pero la mía no desaparece así como así. Tu hija le llaman Cerda a mi hija. Dios mío, ¿qué le han hecho? ¿Esta sangre qué es, Sara? ¿Qué le han hecho, Cerdita? ¡Cerdita! 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 Gracias por ver el video.